yo soy amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de erikushaneru yo soy su amigo erikun y ahora vamos a ver un poquito acerca de pokemon unite lo estoy jugando aquí en mi smartphone y también en el nintendo switch por acá está y bueno porque hago este vídeo más que nada para que se puedan dar una idea de dónde es mejor jugarlo si aquí perdón si aquí o aquí en fin pues hay algunas diferencias la verdad no son muchas pero hay una que a mí me sorprendió bastante y es más que nada la tasa de refresco que se puede alcanzar en ambas versiones ahorita por ejemplo voy a poner la de smartphone yo estoy jugando en un iphone por acá listo le quité la música para que no haya ningún problema de copyright cosas así ya ven que es todo estos temas con nintendo se ponen muy muy intensos pero bueno esta voy a jugar con con pikachu para si vale la pena jugarlo en consola que es nintendo switch o jugarlo en tu smartphone ya que este videojuego pues lo puedes estar jugando en las dos plataformas hasta como tengo la misma sesión iniciada es por eso que el nintendo switch que es este es con esta mano este de aquí es el nintendo switch este de aquí abajo es mi iphone está está viendo un poquito atrasada la señal pero bueno hecho tomate déjenme quitar esta de acá por un momento y voy a ser un poquito más grande esto si ustedes se pueden dar cuenta amigos aquí en el iphone va a 59 fps que es lo máximo que da el digamos la pantalla no o la tasa de refresco del iphone y pues la verdad es que pues se juega bastante bien no no hay lag no hay ningún problema los controles táctiles son son buenos la verdad en eso pues no tengo ninguna queja ahora se ve bien igual en la pantalla del iphone va muy bien como les digo supongo que en otros dispositivos pues va a ser lo mismo pero por lo mientras todo se ve muy bien ahorita me están dando bueno ya me mataron y pues la verdad es que se maneja bien se maneja muy agradable con la pantalla lo va muy fluido y creo que los controles pues táctiles están bien acomodados también organizados y se disfruta bastante aquí en en el smartphone en el nintendo switch vamos a ver la diferencia amigos si yo me pongo aquí iniciar me tiene que votar del iphone listo ya me votó es una acción iniciada en otro dispositivo vamos para el que sí y ya me sacó ahora ya estoy en el nintendo switch amigos estoy en el nintendo switch y tomate de poner por acá esto y bueno ahorita ya estoy en el nintendo switch no sé si me va emparejar de una vez a la partida en la que ya estaba si esto lo hace va a ser genial pero bueno vamos a verlo y pongo por acá la pantalla un poquito más grande creo que se me va emparejar a la partida en la que ya estaba en el iphone vamos a ver o si se me emparejo bien emparejo a la partida que ya tenía en el iphone eso está bien es como un juego continuo no se corta demasiado ni te saca de la partida y todo eso pero pues aquí vamos a ver estoy jugando en la consola nintendo switch y pues vamos a ver voy a agrandar un poquito la pantalla para que puedan ver está igualmente a 59 fps en la conexión a internet está bien los controles se ven bien se manejan bien con como pueden darse cuenta los controles o mejor dicho la disposición de los botones cambia supongo que es por lo mismo de que estoy jugando con un control pero a mí la verdad me gustaría que también tuviera la opción táctil la opción touch en el nintendo switch o rayos como se había dicho pues la verdad en nintendo switch todo se maneja con los joy con o con el control y pues ni siquiera los los botones del menú o cosas así los puedes activar con la pantalla touch es algo que la verdad a mí no me gusta de nintendo pero es algo que sucede en general en todos los videojuegos bueno en la mayoría de los que jugado todos los menús se manejan con los botones y ninguno reacciona a tocar la pantalla no sé por qué hacen eso nintendo tienen una pantalla así que touch y no no la permiten utilizar en los menús de los juegos ahí en el juego lo entiendo que esto suceda pero esa es la diferencia la verdad yo siento que pokemon unite se disfruta más jugarlo en un smartphone es un juego más hecho para estar en la pantalla táctil y no tanto con el control igual con el control que te puede disfrutar o lo puedes pasar bien pero yo creo que es más un juego como para estarlo disfrutando en nuestra de la comida en el receso o cuando vas en el transporte público si es que en tu país puedes darte el lujo de ir jugando con el teléfono en el transporte público porque ya saben que aquí en méxico pues eso ya no es posible está pero realmente mi experiencia con pokemon united es buena es un juego muy parecido al gol en fin amigos pues sería mi conclusión realmente pokemon united se disfruta un poquito más en smartphone que en la consola de nintendo switch es jugable pero si tardas un poquito en acostumbrarte a los botones a los controles y también un dato curioso de aquí del nintendo switch es de que a veces hay ciertas partes en la partida donde baja a 30 fps lo cual se me hace bastante raro porque en iphone pues no sucede bueno en el caso que son iphone no sucede eso y pues también se me hace raro que siendo nintendo switch digamos una consola enfocada a videojuegos pues los gráficos sean los mismos que encontramos en smartphone o sea yo creo que deberían de mejorar un poquito más la calidad gráfica en la consola y que se vea ese agregado adicional lo que nos gusta está bien que es el mismo juego igual lo puedes disfrutar y todo eso pero pues yo siento que que se hubiera quedado bien un poquito más de gráficos en la consola y que no se viera tan parecido al a lo que encontramos en en el smartphone perdón es que estoy contratada que bueno ya mejor vamos a quitar esto y en fin amigos eso sería todo por este vídeo espero que les haya gustado y déjenme saber aquí abajito en la sección de comentarios qué versión les gusta más ustedes y jugarlo en teléfonos y jugarlo en su nintendo switch porque pues la verdad se ponen buenas las partidas ahí si quieren jugar alguna vez esto de pokemon unite pues mándenme la invitación y con gusto hacemos un team pin yo soy erikun suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima